Este curso consiste en un análisis más detallado ya de tópicos muy muy especializados en el ámbito de la ley derivado de la diversidad de elementos que confluyen en ella. Esto nos permite el poder dotar de elementos teórico prácticos a aquellas personas que se encuentran centradas en una función específica dentro de este proceso. Porque conforme va subiendo el nivel de especialidad es más el precepto normativo que en un momento determinado hay que cumplir y esto nos lleva a que no existe la posibilidad de que se equivoque la persona que lo está llevando a cabo o que tenga que utilizar un criterio distinto al que señala la ley. Entender de que estos procedimientos derivado de los montos de dinero que se invierten en ellos son sumamente observados por las instancias fiscalizadoras y no podemos dar la posibilidad de que se nos observe un mal desempeño al respecto. Casos específicos. Importante señalar que el alumnado trae problemáticas ya presentadas, ya sea a través de una inconformidad, ya sea a través de una observación del órgano interno de control o más aún señalaba el establecer de que es un procedimiento que quizás haga por primera vez, entendiendo de que no todas las dependencias de las entidades cuentan con un área especializada de obra pública.